El próximo 16 de abril se va a realizar el Festival de la Pollera Congo en Portobelo. Está con nosotros Antonio y Vicky precisamente para hablarnos sobre esto y pues cuáles son las expectativas. ¿Qué versión es esta? ¿Cuántos años ya se está realizando este festival? Bueno, el festival tiene, la organización tiene en sí desde 1999. Ok. Que empezó con el Festival de Diablo y culminó hace tres años, en el 2013, si no me equivoco, por un grupo de mujeres que decidieron organizar un festival de polleras conga. Ok. Viendo que se hacía el Festival de Diablo, sacando la idea del Festival de Diablo, sacaron la idea para hacer... O sea que esto es reciente entonces, lo de la polleras conga. Sí, reciente. Esta es la tercera edición. Tercera edición entonces, pero es la continuación del Festival Congo. Exactamente, efectivamente, del Diablo, del Diablo Congo. Es una continuación para darle un espacio, para darle un espacio a la mujer. ¿Esto es el 16 solamente? ¿Es un solo día? Sí, es un solo día, 16 de abril. ¿Qué domingo? ¿Es sábado? Sábado, sábado. ¿Cómo se están organizando? ¿Cuántas personas esperan que estén participando, Vicky, para que me hablen un poquito sobre esto? Nosotros estamos esperando más de 3.000 personas, porque el Festival de la Pollera Conga es un festival... Es Pollera Conga. Pollera Conga es un festival que hemos comenzado, tenemos tres años de estar haciendo el festival con este, y estamos esperando de 3.000 a 5.000 personas. ¿Esto va a ser en Portobelo? El sábado 16, comienza a las 10 de la mañana, el desfile comienza a las 1 de la tarde, por la bahía en Portobelo, desfile por la bahía, después por la... ¿Va a ser un desfile acuático? Sí. Ah, ok, qué interesante. Sí, es un desfile que se hace en referencia de... el año antepasado tuvimos la oportunidad de hacer la edición de la Puerta No Retorno, cuando los esclavos salieron de África y no pudieron encontrar la Puerta No Retorno. O sea, que cada agrupación venía en una embarcación, haciendo ver que venían de cada corregimiento y se hace un desfile por toda la bahía, después se hace un desfile por el poblado, hasta llegar a la tarima principal. ¿Arranca a qué hora, más o menos? La tarima principal estaría arrancando... La tarima principal estaría arrancando... La tarima principal estaría arrancando... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.